Hola compadres, hoy estamos en Yenga con el pelo tocino. Hola panitas, por favor, pongan una intro epicada. Épico compadres. Hay que tener mucho cuidado, ya que la torre lo puede tumbar de una e irnos todos al garete. Esta torre es impenetrable, imposible derribarla. ¿Impenetrable? Sí claro, si solo quedamos tú, yo y ella. Ahora solo tú y yo. Sabías que eres muy malo tocino. Vamos pelo tocino. Y en un ver. Salsa tartara.